¡Vamos, va, gente! ¡Que ya queda poco! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me la sudan si sois malos o si aquí ya sois muy buenos Fíjate cómo viene este que yo soy un totterreno de enveneno Ahora somos muy pocos locos y cuando os ganemos No sé, demos menos Menos loco, tú eres malísimo Ya ha venido el esquizofénico Creo que eres tonto Y yo tengo el mensaje más técnico Pero igualmente yo te reviento con el rap que yo ya siento Y te lo hago en el momento, yo te follo, estoy contento Putita, yo te reviento, nos cargamos a los grandes que os sirva de escarmiento Vale, pues le tiro, como siempre, hermano, me la sudan Paz de fuego, yo soy tu extintor Yo soy el principio Hey, dead hip hop Paz de la boca que yo traigo actitud Te lo digo de una hostia, yo te mando al ataúd ¿Sabes lo que es gracioso? Que estoy ganando con lo que me he criado Dando pena en la Red Bull Dando pena en la Red Bull, estoy haciendo rap en el barrio Que estás rapeando o rezando al rosario Estoy haciendo hip hop siempre en cada escenario Me toca contra el panita que burchan en su barrio Guay Hermano, ya tú vete con tu mami Que voy más rápido, hermanito No soy ni un luminati No quiero ni un Bugatti Y tú no te muevas tanto Pisas un charco Y aquí causa un tsunami Que te cae el que te ve con el hacha Que él causa un tsunami Porque pisa y cuenta como tú de cucaracha Que eres un puto gilipollas y que te empacha Con esa cara que me llevas de comadreja No te dan ni tacha Pero yo me cago en este puto sistema Escucha, mi hermano, si siempre que entro Yo rapeo la crema Porque mi rap es la sema Mi barrio no me burcha La mitad me apoya Y la otra canta mis temas Cállate la boca, primo Suda la polla Lo que dirán Eres el primo pequeño del Torián Pero igual lo que hagan Tienes por la cara Me suda la polla, primo Nada Cállate la puta boca Que esto no te renta Es el Kri, es una puta El Wasson de la 930 Hágate como te lo digo Subnormal Tienes la polla en la boca Sin que te das cuenta Mira, hermano, ahora es una soca Mi polla sabe donde está Con parecito en tu boca La gorra te va grande Y esa cara te queda bien Pa' la polla Tan corta que llevas pedazo subnormal Viejo Cambio de base Vale, un patrón, cinco intervenciones Tres, habéis empezado vosotros O empezáis vosotros ahora Tres, dos, uno, tiempo Yo A ver si lo asimiles Pinche puto Todo lo pelo adivina Ya sabes que tú me vas de chulito Tony Touch Pero creo que quedas como Es vainilla Cállate loco que sabes que te rompe Te lo digo cuando salgo Las putas se esconden Sabes que me queda grande la gorra Bueno igual que tu sitio en la compe Mi sitio en la compe Cállate meto el morro Tú quieres ganarme primo Te descompongo Te roban mis cachorros Si entras por mi barrio Vas a salir con like a lifefly El culo petao Vale y la rima Pues a ver si lo haces algún día Hermanito das más asco que los lunes La victoria Este equipo asume Rap de los noventa Trap con autotunes ¿Tú qué? Ese es el resumen Estoy haciendo rap Y tú dónde vas con estos puestos Esos bisuterías Y te soy honesto Y tú pareces Cecilio G cuando se llamaba Punky Negro ¡Pues a llorar! ¡Otrailer! ¡Volina a mi! ¡Jaajaja! ¡Aaah!!! ¡Sea pasan para el mal! ¡Tres, dos, duro, tiempo! ¡Veis una puta mierda y lo tenéis que asumir! Porque yo os vengo a follar mientras yo suelto la skill Yo aprendí de Gutang y también de Cypressskill Con las letras de Tupac y el ingenio de Viril Reina, espabila Así va la movida Aunque vayáis de fieras Estáis más fuera que el Madrid de ganar la liga Tú rapeas como si tuvieras fiebre Que yo soy cazador y tú eres la liebre Que yo soy como era Cecilio Que antes ya soy como Chinaco No sé que has sido una mierda siempre Siempre la mierda has sido tú Y por eso creo que no puedes aunque le pongas actitud Pero la actitud la he visto en muchos Como los fuzzies No puedes hacer nada hermano Tengo en manos tupus Última Tupus y él quería decir Yo te traigo skill Él ha dicho ya de Cypress hit No sé qué me dices del fútbol Yo el mejor del mundo Recordamos el Leganet ganó el Madrid ¡Tiempo! ¡Un ruido, va! Vale, jurado Tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Cinco! 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 ¡Pero no, a ver si es! ¡Ustia! ¡Réplica! Vale, la réplica igual ¿Vale? Cinco intervenciones, un patrón ¡Echate un pelín más para atrás! ¿Quién empieza? Empieza aquí Empiezan aquí ¿Estás tú? ¿Estás tú? ¿Estás tú? ¿Estás tú? ¡Ya! ¡Vamos! ¿Ya? ¿En primero se baila o qué? ¡Ech! 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 Cuando salgo Los toyacos a iría me temen Abre la boca Les echo el semen Este es muy bueno Es el que lleva de aquí y ella en la calle se pregunta quién eres Oye, soy pedazo de gilipollas Sabes lo que pasa, que vengo y te gusta el roce Dicen en la calle quién eres Pásate por mi barrio y pregunta por mí Todos me conocen Pero igualmente tú asumes esta derrota Hermano, si yo vengo a ganarte encima con mis compas Le tocaba a tu compañero, pero estás adelantado Tu ego es más grande que tu hip hop Me gusta la boca, reza De vuelo que ha oprimo hasta la cabeza Que me hablan de altezas Y pagan 20 euros porque te hacen las cejas Cállate, sos normal Hermano, vete a trabajar o acaba la escuela Hermano, eres un parguela Te conocen por ser más falso Que las putas joyas que llevas Ay, tú qué joyas Y esto te lo has sacado, hermanito Como mucho que lo que tenías en el bachiller Tu culo está en alquiler No sabía que este era el hermano del ambiro Pero con síndrome de Asperger Vale, pásate, que yo te he agredido Eres un toyaco, yo te dejo molido ¿Sabes lo que pasa? Tenía el sitio arriba, pero han venido Las de abajo, lo habéis perdido Atiende, estate cómodo El primero se baila Contigo no Nunca en mi vida Antes prefiero contagiarme Decida Prefiero contagiarme, decida Pero calla, putita, que te explico la movida Que esto ya se complica Con él no Y contigo no va a bailar en tu vida Una chica Bueno, me parece muy extraño Que me vaya a explicar la movida Cómo va un niño de 15 años Pedazos niños ratas Te hacen pajas en el baño Viendo mis canciones Y escuchándome a diario ¡Tiempo! Durado Tres, dos, uno Segunda réplica Vamos, va Que es la segunda réplica ¡Venga! Para todos mis escritores y soñadores Pa' eso que me hubieran puesto Hermano, al punky negro Estoy haciendo rap, hermano Bienvenido, aquí tu encierro Estoy haciendo hip-hop sincero Estaba dando un 2% Y tú eres más malo Que Fernando Hierro Fernando Hierro Tú eres un perro normal Que ya te rompa No sé qué es lo que me cuentas Eres la peste, no eres compa Lo que pasa que este Está cachonda Si no fuese por tu nombre Pasarías una ronda Una ronda Tú no pasas Se mangalla de primera Pa' que veas Deja que descomponga Lírica, cestera La chupas en la rotonda Porque eres un palguera Yo soy la peste Y tú el que muere Soldado en la trinchera En la trinchera Hermano, este me viene de real Pero en verdad lo que me cuentas Solo son tonterías Lo que pasa que las estructuras Que tú sueltas Eres como tú por dentro Porque están vacías Están vacías Lo siento, bro Estructuras y ingenios Doble tempo y flow En la diferencia Entre trapear igual A, a, a La estructura De todos los toyacos Un normal Un normal Dices que es un normal Tienes todas las skills La lástima es que las haces Tomal Las haces todas Venga, suéltame algo De originalidad O al menos uno Que sea un buen punchline Un buen punchline Ha vuelto en el freestyle Estoy haciendo rap guay Y sueno como puta en clan Tú me das más asco Que la puta purgán Yo lo mantengo más real Que el Zaragoza Original Juan Original Juan Que me cuenta este chaval La verdad que el asunto Pues ya se zanza No sé qué me dice de Juan Tú eres un patán El típico que se viola Cerdos dentro de una granja Estoy haciendo rap en una granja Yo soy el pastor del rebaño Y tú como la iglesia Quieres mover a base de engaños Estoy haciendo hip hop La verdad que tú eres un tonto El típico aparcamboche Que lo que gana Se lo mete en el baño En el baño A meter yo Hermano Si quieres yo ya te gano En el parque Yo no soy la oveja negra Del rebaño Porque en el rebaño Yo nunca he formado parte Vale, jurado Tres Dos Uno Vaya Chinaco Yo no soy la oveja negra Yo no soy la oveja negra Yo no soy la oveja negra Yo no soy la oveja negra